¿Cómo se dice que el juego es un juego romántico en un mundo difícil? No se dice que el juego es un juego romántico en un mundo difícil. Dime qué es el juego, y dices... ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, Corazón de Melón, es un juego de amor romántico en un mundo difícil. Y Darya es un juego de amor romántico en un universo de fantasía. ¿Cómo resumirías brevemente Corazón de Melón y el Darya para separarlo? ¿Cómo resumirías? Sin o menos resumiendo a Corazón de Melón. Sí, Corazón de Melón es una historia romántica en una escuela, con muchas cosas que pueden más o menos disfrutar en una vida real. Y el Darya es más fantástico y también hay mucho más aventura. Es que no solo lo tratamos de lo mal, pero es un poco una mezcla entre los dos. Aventura y todo lo demás. El Corazón de Melón es jugar en lo cotidiano, y lo que la gente conoce ya de sus casas y sus institutos. Y el Darya es salir de ahí y embarcarte en otra aventura totalmente distinta, ¿no? Con personajes totalmente nuevos y cosas que no verías en la vida real, ¿no? Pero lo ha dicho aquí en un mico, no lo ha dicho yo, ¿vale? Estoy solo traduciendo en palabras, o sea, más palabras, no... ¿Algunas preguntas más? ¿Algo personal o no? Allá al fondo... Hay preguntas, pero son muy tímidas. ¿Cómo os inspirasteis para hacer el videojuego? ¿Cuál de todos? Corazón de Melón. Pues al principio yo quería jugar a juegos un poco de estuquitos, y no me encontraba nada, y así que me dije, bueno, pues a lo mejor yo puedo intentar hacerlo. Y así... Es verdad que me pregunté si tenía que hacer algunas de las biotecnologías o algo más fantástico, así que, pues, bueno, y yo creo que era en entidades, pero era en todo eso. Y... Tampoco me he olvidado de los fantásticos, y por eso bastante lo he hecho con el Dario. ¿Y los personajes y todo eso? ¿Tiene alguna relación contigo, familiares, o...? ¿O solamente es parte de tu imaginación? No, es parte de mi imaginación y de todo lo que me gusta, de todo lo que puedo ver como personajes, serían de tele, mangas, y todo eso. Porque, bueno, hay todas esas cosas que son muy típicas que se le encuentran en todo el lado. Y... de verdad, realmente, conmigo no me falta. Él nos aprende yo con Armin, que lo hice un poco de salud, y yo creo que... me gusta mucho jugar y todo eso. Pero, ya, con dos personajes, que sean muy buenos, y no tiene nada que ver. Y... Una última cosa. Eh... A ver... Tengo una amiga que está por aquí, eh... A ver, la gusta muchísimo tu videojuego, pero... la da como... frecuencia, preguntarte algo, y la verdad, si te soy sincera, yo... juego a veces, pero es que ella... todos los días, en los recreos, nos está contando todo el rato, y... es esta niña de aquí, eh... por favor, preguntad algo. Hola. ¿De qué país vienes? Hola. ¿De qué país vienes? Nacía en Madrid, y... he vivido a Madrid hasta mí, cuatro o cinco años, y... desde eso, pues... mi padre me dieron la violencia, y desde este año, no me dieron la violencia. ¿A qué pensaba que eran francesas? Perdón, porque no. ¿Qué pensaba que eran francesas? Pues... los dos, los años francesas. No, no, no. Sí, por supuesto. Había una mano por allá, antes de levantar. Parece que ha parecido haber una mano, pero... se ha escondido. Sigue levantada. Sí. ¿Dónde? Mira, viene esta mano. Salta. Aquí hay otra mano. Nos vale también. Se va. Se va la mano, ¿verdad? Se va la mano, ¿verdad? Se va la mano, ¿eh? Se va la mano, ¿eh? Se va la mano, ¿eh? Hola. Yo quería hacer una pregunta en relación a la donación del grupo. ¿Vas a...? ¿Tienes pensado que andar con la competencia? Nada, pues... A ver, por ejemplo, no son más o menos de los dos. Que yo, como jugadora que tiene su perfunto con la TASLAD, amadezco que esa que es uno y otro y otro... así, eternamente, pero... ¿Tienes una dudación determinada? Sí. El objetivo de el área es de hacer muchos capítulos. Por realmente. Por ahora, no tenemos un a cumplir diseñado. Por eso hablaba de paralelismo entre los juegos, el tema es no se quiera cambiar detalles, cambian personajes, cambian la fantasía, no se complementan las cosas que les dicen formando. El juego sigue la estructura de que hay tiempo para hablar de capítulo 11, si viene todo el tiempo, no lo siento más cambiando. ¿Tenemos a Juan por ahí? ¿Cuál es tu moral favorito? Hola, ¿cuándo empezaste con el juego, empezaste tú sola o hubo alguien que te ayudara a hacer todo eso? ¿Cuándo empezaste el juego o hacía yo dos horas, empezaba todo lo que había hecho, no existía nadie, no existía nadie, no existía nadie, no existía nadie, no existía nadie. Sí, la coordinación, que yo soy un juego muy importante, no lo había hecho, pero ahora con más tiempo, pues que mucho más ayuda para los padres pueden hacer más, mejor y en el ámbito también. Antes has dicho que te inspiraste un juego para hacer el juego en que tú querías jugar a formas de... en un caso de juegos, es decir, ¿has jugado desde entonces al román siempre? ¿Qué te ha gustado? No hay jugado a muchos, o sea, todos jugamos un subenombre o dos libros que hay que usar, funciona, es decir, yo voy conectando con eso de ámbitos y todo eso, pero no hay jugado a muchos. ¿Y para inspirarte un poquito? No, sí, porque después no me quiero inspirar demasiado y hacer cosas que ya han sido hechas, porque es el reino, el reino y 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 el reino. Bueno, una pregunta más personal también, aquí no sé cómo lo decís en Francia, pero aquí lo llamamos ser algo friki, ¿no? Lo de que te gusten los cómics, los videojuegos, tal. ¿A qué te gustan los cómics, el anime? ¿Has visto algo últimamente? Últimamente no, porque como trabajo mucho, hace mucho tiempo que no he leído nuevos mangas, nuevos guiones y cosas así. Bueno, he visto de nuevas películas, de Avengers y todo eso, pero ya, de leer no he podido leer mucho. Y de mangas como son en japonés en general y que no puedo trabajar escuchando porque no lo entiendo nada, pues no he mirado nada. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? ¿Tenemos una pregunta? Bien, bien, es gente que se anima. ¿De dónde sacaste la idea de hacer Corazón Melo? ¿De qué idea nació? Pues, como lo he dicho antes, es que quería jugar a juegos un poco así, de este estilo, y no me encontraba nada. Y pues he querido intentar hacer uno. Y bueno, había que elegir una situación para una primera historia. Y pues me dije que una historia de escuela es lo que le hablaría a lo más gente. ¿Tu primer impulso fue primero de hacer la historia de fantasía o la de escuela? Aparte de la lógica de, es mejor hacerla de escuela para que la gente juegue. ¿Cuál te hubiera gustado hacer primero? No, no sabía. Bueno, los dos eran interesantes y solo había que pensarlo en qué tenía más ideas, cómo iba a desarrollar la cosa y todo. Y bueno, pues fue lo de la vida de todos los días de escuela que me pareció mejor. ¿Alguna mano levantada más tenemos por aquí? ¿Alguien da más, alguien da más? ¿Alguien da más? ¿No? ¿Regalamos un peluche? ¿Sí? Va de mi cuenta, regalamos un peluche, va. Vamos a dar como un peluche. No porque... Se pegarán y habrá sangre y corazón de melón es un juego inofensivo. Vamos a preguntar un poco con trampa. ¿Podría haber en el Daria alguna opción de escoger una pareja no masculina? No creo, no. ¿Y sin sexo definido? Que no sea ni chico ni chica. Que sea alguna raza que no se sepa... No, porque ya los chicos que saben si ya puedes ligar ya son decididos y no hemos pensado en poner chicas o... Pero bueno, una próxima vez ya sabemos que la gente pide. Lo tenemos en cuenta. El mundo está cambiando muy rápido esto. Vamos a hacer una trampa. Vamos a hacer una trampa. Es un pulpata. Correcto. Un aplauso por favor. Ahora te lo da en mano personalmente y quedamos bien y todo. Cuando acabemos el panel te lo damos. Ok. ¿Alguna pregunta más? Va, que estamos ya cerrando. Que llevamos ya... Se nos echan. No es verdad, pero... Hay una pregunta más. Ahí va. De corazón de melón, ¿cuál es que hay más favorita? Mi imagen. La ilustración. ¿Qué más te ha gustado hacer o que tengas cariño? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, que me lo pienso. Estás dura, ¿eh? Estás difícil. Hay muchas. Me gusta la de Caperucita Roja con Cassie y la del Beso con Kitty. Por ventas, yo digo que es también la que más les gusta a la gente. Por cantidad de pósters, también son las favoritas de la gente. Pero se nota que les pusiste ahí ganas. Bueno, vamos a cerrar con vuestras últimas preguntas. Pero sobre todo, yo tengo una. ¿Qué te ha parecido la afición española del juego? ¿Qué te ha parecido la visita aquí a España? No, muy bien. Que ya hace mucho tiempo que veo comentarios en español. Un poco Bartombror, cosas así. Pero nunca he podido venir a veros. Y pues fue muy chulo. Todo, gente muy amable y todo. Muchas gracias. Vamos, muchas gracias a vosotras por la acogida que le habéis dado a Chinomico. Estamos muy contentos desde Fandogamia. Gracias. Aplaudid más, más fuerte, por favor. Más, más, más. Bien. Estamos muy contentos tanto desde Vimov como desde Fandogamia de la acogida que le habéis dado a Chinomico. Ya lanzó la última pregunta con interrogante. ¿Te veremos por España alguna vez más? ¿Te veremos alguna vez por aquí o qué? No sé. No sé. Algo mejor. ¿Te gustaría volver alguna vez? Sí, sí. ¿Por qué no? Bien. Pues volverá. No sabemos dónde ni cuándo, pero Chinomico volverá. ¿Vale? A seguir firmando los tomos y más el Daria. ¿Vale? Muchas gracias, Tomás, por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y por pasarlo también con nosotros. Muchas gracias a vosotros y nos despedimos hasta el año que viene y que no sabemos cuándo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.